Bueno, niños y niñas, hoy vamos a hacer el segundo intento de la review de Thor, porque ya hicimos el primer intento, pero... En un parque cutre. En un parque cutre, pero es que salió mal, salió mal. Era de noche, audio malo, video malo, en fin. Thor, Love and Thunder. O sea que los de 2100 se piensan que era Ragnarok. ¿Eh? Thor, Love and Thunder. O sea que los de 2100 se piensan que... 2100, pues no queda para 2100, me cago en la puta. De 2022 a 2100. Pero bueno, ¿cuántas versiones habrán de Thor para entonces, eh? Tampoco la cosa, no muchas más. ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos al tema. Película de Thor. El primer personaje en tener cuatro películas, o sea, más de una trilogía, que está empezando ya la segunda. Ni Iron Man, ni Spider-Man, ni... Capitán América. Están llorando, eh, están llorando de verdad. No, no, pero Spider-Man tiene pinta de que la va a tener. Bueno, a ver, técnicamente... Es que aunque la tengas, eh. A ver, técnicamente el Spider-Man de... Tom Holland, sí, pero... No, Tom Holland, no, el otro. Tom Holland, no, el otro. El... Tom Holland, no, el otro. Tom Holland, no, el otro. Tom Holland es su guarda. Pero estamos hablando del UCM y protagonista. Vale, vale. Vale, vale. Los Spider-Man ahora son del UCM. Pero, pero una aparición, un cameo casi... No, 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 pero sus universos están dentro del multiverso del UCM. No, 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 pero dentro del multiverso, eso no es... Multiver... El UCM... No, 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 no. Hay que aclarar que el UCM es un multiverso, no un universo. El UCM es universo cinematográfico de Marvel. Pero ese universo es una composición de multiversos dentro de la franquicia. No, 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 es un universo que se puede conectar con muchos otros. No, 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 no. Porque los personajes de Marvel desde el principio tenían sueños y los sueños se explican en la película de Doctor Strange que son los multiversos. Así que los multiversos aparecen desde el principio. Sí, es una conexión con otros universos. Cuando fue el primer sueño en Marvel. Yo no recuerdo muchos, eh. Pues en Iron Man 3 salen por ejemplo sueños, pesadillas de Iron Man. O sea que Iron Man estaba en otro universo, eh. Pero bueno. Y en algunos juegos que están huyendo de su... Pero es el multiverso de Marvel De los universos de Marvel Pero se llama MCM Se llama UCM, ¿verdad? Un universo, no un multiverso No, 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 eso es que hay uno que es el principal Pero por ejemplo, el de Loki El de la serie de Loki No, no, no El de la serie de Loki Es otro y sigue siendo Del UCM Ah, pero sigue siendo otro Pero bueno El UCM es un multiverso No un universo Un universo cinematográfico de Marvel Un universo cuando no estaba planteado Marvel Cinematic Universe, hostia Que se llamaba así porque antes no estaba planteado Los dos multiversos y se quedó con este nombre Si no lo pensaron desde el principio Que el te recuerdo ¿Tú te crees que son todos como del per extraño que adivinan Todos los multiversos desde el principio? Por eso porque no existió en multiverso entonces Pero ahora sí, ahora es multiverso cinematográfico De Marvel, ahora sí Si se les sale de la polla Cogen a los personajes de los años 40 O de los 60 Y te los meten ahí en la película Y te los justifican diciendo que es del multiverso Apañado Ahora todas las películas Y no, eso son las películas Hasta los dibujos animados Eso también Pueden ser canónicos dentro de Marvel Así que, apañado ¿Eh? Como Capitana Carter Exactamente Así que bueno Dicho esto Vamos a proceder a comentar la película Que esta por cierto es La segunda review Contando la de La de Jurassic World Que hacemos con la pantalla así en En 22.9 Así estilo cine Super guay Para los móviles modernos Esto se va a ver de puta madre Pantalla completa ¿Eh? Thor, Logan, Thunderbolt No está nada mal Es de las más fritas disfrutables Últimamente de Marvel Porque no es que Que no se sean malas Las últimas No, para mí A ver Es que depende Depende De lo que son malas o buenas Dentro de Marvel Porque sí que hay algunas Que Eternals fue una hostia A ver Eternals ya dije No es mala Pero es pesada Eternals no es mala Pero es pesada Muy pesada Doctor Strange es buena Pero sales esperando más Porque las expectativas Van a ser demasiado altas Pero es que ya Ya lo dije Doctor Strange No era Avengers Era Doctor Strange Bueno, que realmente Fue Wanda Claro Pero llamándose El multiverso de la locura Esperas mucho más, ¿verdad? Esperas que te lo presenten No esperas que ya Lo desarrollen todo en una peli Pero llamándose Y eso lo han hecho Llamándose El multiverso de la locura Suena a que te lo van a A que se van a adentrar En el multiverso No solo presentarlo ¿Por qué estamos comentando Más de autores 3 que el Thor? No, no, no Porque todo va ligado Es que es todo Marvel En fin Me ha gustado Que en la película de Thor No comenten nada De multiverso O sea, si han salido Eso por completo Han dicho Esto es Thor Esto son dioses Déjate de multiversos Y de magias Que esto es Thor ¿Sabes? Y eso lo han hecho muy bien Ahí hacen bien Porque ahí han hecho Lo que llevaban ya sin hacer Mucho tiempo Y es una película Independiente De un personaje Que no crucen con mierdas De otros Ni Spiderman cruzando Con Iron Man Ni Spiderman cruzando Con 50 Spiderman más Ni Ghosts of Wanda Exactamente Cada uno en su película Y esto lo han hecho muy bien Porque es Película independiente De Thor Que no hace falta Que te hayas visto Ni las de Doctor Strange Ni las de Spiderman Ni nada Toda la previa aparición De Guardia de la Galaxia Pero bueno Después de Edgar Tiene que ser así Bueno, a ver Eso me convence Que salga un poco Tiene una aparición Moderada No salen tampoco Como para que sea un cameo Pero se quitan de la historia Pronto Porque no marcan Yo ya te lo dije Que eso de la aparición De Guardianes de la Galaxia Es porque Se van a ir por otro camino Y mi teoría Es que los van a juntar Con los que han quedado De los Eternals Espero A ver, a ver Yo creo que Y si ahora sale El Pringao este Hermano de Thor Es más justificante Porque es un grupo De Pringao junto A otro grupo De Pringao Vamos Vale Los Eternals Si no hacen más Mejor Y si hacen Pues bueno Pues lo ya veremos Pero guardia de la Galaxia Que tengan su especial de la vida Que tengan su tercera película Y yo creo que ahí Terminan bien Que por cierto Ahora que estamos Haciendo esta review Ahora Se han confirmado Dos películas más De Los Vengadores Que cuando hicimos La anterior O sea La versión 1 De esta review No se habían confirmado Y hemos pasado De la saga del infinito A la saga del multiverso Si Hombre Claro Ahora va a ser todo Ahora Thanos Se crea algo muy pequeño Pequeño en que sentido Que amenazaba La mitad de la existencia O en Endgame A todo el universo Pero un universo Entre infinitos Hombre A ver En algunos multiversos Como se deja ver Si si También hay otros Thanos Entonces Si practican De cada universo Hay un Thanos La verdad es que sí Que tiene En todos no En todos En muchos En muchos Por lo menos Hombre Por ahora En Doctor Strange Solo había Dos Dos Thanos El de nuestro universo Y bueno Y sus líneas temporales Pero ya se está viendo Que prácticamente En todos los universos Hay más o menos Dos personajes En general No porque Los de Spiderman Por ejemplo Thanos no estaba Ya pero Muchos otros Y ahora si sacando A los cuatro fantásticos Tampoco estará Estará Doctor Doom ¿No? Ahora Estará Doctor Doom Doctor muerte Ahora que Espero Espero que vuelvan Los actores De las antiguas Películas Yo creo que estaría bien Que se renovara Que cogesan a todos los nuevos El mister fantástico El multiverso El mister fantástico De Doctor Strange Es muy bueno El actor Y eso que las fans Llevan perdiendo Mucho tiempo Bueno Bueno Pero pequeño No sé Pequeño En qué sentido O sea ¿Qué te refieres En poder? ¿En qué? En nivel de amenaza Solo amenaza un universo Entre muchos Wanda en Doctor Strange Amenaza el multiverso A conquistar el multiverso A ver Pero es que era más A ver Primero que no sabemos Ni si Titanos conocían multiverso Eso para mí No creo No está pendiente de eso Vale Y segundo Que si quisiera Podría haberlo hecho Porque el poder de Thanos Con las quemas Era muy superior al de Wanda Sí Vamos Como si quiera hacer así Y cargarse a todos los multiversos Si Wanda fuese tan omnipotente No se habría escapado Una chavala de 16 años ¿Qué? Si Wanda fuese así De omnipotente Incluso con el Darkhold No se le hubiese escapado Una chavala de 16 años No, pero aunque el Darkhold Es una de las Armas más poderosas De marzo Pero bueno Que por cierto Comentando de armas En esta película Sí, sí, sí No voy a hablar Aparte del rayo de Thor O sea De Zeus De Zeus Que luego pasase el rayo de Thor Porque lo hace amarillo Lo tiene que recuperar Lo tiene que recuperar Copiándole Copiándole el estilo a Electro De pasar de azul a amarillo Pero bueno Y el símbolo a Flash O te mostré Y el símbolo a Flash Exactamente Aunque realmente es al revés Pero no se le contó a Zeus Porque ese símbolo Lleva Zeus Es de la mitología Pero ¿Qué representación En la mitología Has visto tú a Zeus Con vasijas o lo que sea? Nunca se ha representado así El símbolo del rayo Te estoy diciendo Sí, sí, sí Pero con esa forma La mitología siempre se ha asociado a Zeus Con el rayo Pero nunca se ha representado Con un símbolo concreto Con un logo Digamos Pero si hay estatuas Que tiene el rayo en la mano Pero son estatuas Del renacimiento No son de No existía Bueno, vale Vamos a ver La escena final, tío Cuando están todos los niños ahí corriendo Sí, sí, eso yo creo que es hora Bueno, para empezar Ahora Thor Ha heredado el poder de Odín De poder encantar Hacer encantamientos Sí Debería hechizar en el Stormbreaker Sí, porque se lo cogen cada uno por tres Primero se lo coge tanos Ahora se lo coge el otro tipo ¿Cómo se va a este? El villano Gorr 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 Es como un villano, eh Sí, la verdad es que sí Parece un Lord Sin En toda película Literalmente Parece un Lord Sin Usando el lado oscuro La fuerza Los ojos Vamos Lo tiene todo Hasta va a acabar La espada negra Hasta la capucha, tío Es que es que Se vuelve tal cual Un Lord Sin Ese sería un buen contrincante De la Sin Ya te lo dije yo, eh Suele falta echar rayos Que bueno, si ya lo acepto por él Así que En la escena final De los niños Corriendo Hacia los villanos Faltaba Electro Es que faltaba Electro, tío Todos electricizados Ahí con los ojos Brillantes Amarillos Se vuelven Super Saiyans Ahí de golpe El hijo de El hijo de Heimdall Flojea, eh Es que Es que parece electro De cago en la puta Flojea Aparece de la nada Nunca se había dicho Que Heimdall tuviese familia Ni hijos Ya, ya Y además cuando se destruyó Meriasgar Y cuando Heimdall murió Que era su amigo No dijo nada No te has sentido Aparece de golpe Claro Se ve que iban en la nave Y el equipo O sea Thanos y su equipo Básicamente Dicieron que ellos se salvaran Y defenderlo Pero así no se dijo Nada al respecto Vamos a ver Ya, ya, ya Te os han mentido así de golpe Pero oye Tampoco hemos sabido nunca De lo del Valhalla Si No se mencionaba algo De bajarla De las anteriores de Thor Ahora mismo No lo recuerdo Odin y todo eso Es raro Que no se mencionase nada A ver Si que creo que es en la primera Que es cuando Pasa lo del barco este El barco este El barco este El barco este Que O sea Era un barco Que no me acuerdo Aquí en ¿Frail? Aquí en la Ciengún Funeral Tío En las anteriores películas No me acuerdo Así A la madre de Thor Exacto A la madre Y si se le hace vaporillo También se va al Valhalla Claro Ahora sabemos Que hacerse bolitas luminosas Significa que es al Valhalla Claro Odin también Claro Pero ahora me pregunto una cosa Cuando tango estás que los dedos Y los envío a todos ¿Los envío al Valhalla? O desapareció directamente Eso es como ceniza No son No son Desapariciones luminosas Tipo Yoda No es lo mismo Nos hizo desaparecer De la existencia Hombre A los que Tampoco es que Pero a los Asgardianos Que lucharon en la nave A los que murieron A esos ahí sí Porque murieron peleando Ya pero hay que morir peleando Con un honor especial Con un honor especial Con un... Con TALOS No ha desaparecido ninguno No, sí Mira Jandale murió así Sí, pero no ha desaparecido Y Loki tampoco Loki debe estar en el Valhalla Técnicamente sí Es un gigante de hielo Pero técnicamente sí Porque fue bautizado como Asgardiano Lo acogió el padre de todos Y murió intentando Matar a TALOS Para proteger a Thor Si eso no es Una pasa al Valhalla No sé qué es Ya, ya, ya Pero bueno Ahora es aceptable también Coger a una humana Hacerla a tu novia Y automáticamente Y esa es la que la volvamos Pero con el poder de Thor Con el Mjolnir llega Pero el Mjolnir conoció a Padme Digo a esta Gracias a Thor Cuando Capitán América muera También al Valhalla ¿No? ¿Espuñó al Mjolnir? Técnicamente sí Porque se encontró Poder hacer ahí una fiesta Oye Espera Si muere peleando Porque si no, no Sí Eso también Vale Y bueno No sé si aceptaría también El cambio de línea temporal Porque ahí En su línea temporal No ha empuñado el Mjolnir Sí El Mjolnir que le ha empuñado Pero en un momento pasado De joven Porque luego volvía pasado Es que es un Mjolnir De otra línea temporal Y él luego se va A otra línea temporal Entonces no sé Si eso sería Pero es dentro del mismo universo Yo creo que sí Claro Y distintas líneas temporales Es una rayada completa Pero bueno Cuando Jane se encuentre con Loki En el Valhalla Le va a bofetear de nuevo ¿No? ¿Quién? Jane Hostia Ah Le va a dar de Oskia de nuevo ¿No? Bueno Toma ¿Tú crees que Thor morirá Y al final se reencontra ¿Para la comida o algo? Sí A ver En principio Los dioses del Valhalla Son mortales Pero viven mucho Como lo que dijo Odin Entonces si al final Pero Thor tendrá que muer Algún día El personaje no sea eterno Ya Entonces Odin envejeció Thor tendrá que ir envejeciendo También Aunque también Tarde miles de años Entonces al final Yo estoy esperando El día En el que reconstruían Asgard ¿Sabes? Que se saquen Las cosas de Alnacragorn Eso es una Vamos a ver Eso es un poblucho Es un barrio Es un barrio De montaca Las cosas como son De pescadores Vamos a ver Exactamente Es que el barrio De montaña llega Solamente tienen Parece como el típico puerto ¿Sabes? Con barquita Sí, sí, sí El cucurucho del infinito Es el único que tiene No me jodas Vamos a ver Vamos a ver Se tienen que sacar Se tienen que sacar Las esferas de Dragon Y pedir Shenlong Por favor Devuélvenos nuestro planeta ¿Sabes? Si habéis visto Dragon Ball Que en fin de esa referencia Asgard era más un reino Que un planeta No era un planeta como tal Era el planeta de los dioses Y se llamó de los nueve reinos Sí Pero es un reino No un planeta El planeta de los Asgardianos Pero no es un planeta No es esférico Vamos a ver Es un planeta plano Y por eso se llama planeta Apañado Bueno, a ver Quería comentar antes Sobre las armas Que ahora se ve Que tienen conciencia propia Eso es una totería Eso es el dedo de editor De Taika Waititi Que es mejor actor Que director ¿Por qué? Porque todo lo hace comedia A ver Es la primera vez Que se nos presenta Un nivel de Conciencia Bueno, a ver Realmente Conciencia entre comillas Que tenían un poquito Las armas Al poder elegir A sus portadores ¿No? Eso fue por un hechizo No es porque Era el arma de conciencia Que esto También se vio en Star Wars Cuando la espada De Luke Skywalker Le llamaba Rey Sí Pero no No te lo has pensado Pero no era la espada La que la llamaba Era el recuerdo de la fuerza Como cuando leía No, pero la fuerza Estaba en la espada Y la espada La estaba llamando Pero Porque Rey percibe La fuerza en la espada No No porque la espada En sí llame a Rey Bueno, la espada Tenemos que tener en cuenta Que tiene una gran concentración De puertas De que estar cae Ya, bueno Ya Entonces eso puede haberse Guardado como una memoria Que llame a Rey Y por eso cuando la toca Le viene ahí En todo caso En todo caso En toda la cabeza Sabes Pero bueno Esto ya es Star Wars Ya es otro tema A ver que más tenemos La ciudad de los dioses Esa estén es muy disfrutable Esta no está muy bien La ciudad de los dioses Ah, sí ¿Cómo se llamaba? Creo que ciudad de los dioses Literalmente A no más por culo Y no olvidemos Chavales No lo olvidemos A ver A ver A ver que nos va a enseñar A mí me ha convencido mucho A ver que nos va a enseñar Yo creo que es lo mejor Nuevo de lo que ofrece la película Este fue El mejor Videoclip De dioses De 2019 Ay, mira Ahora que lo he visto Rasputin, tío Rasputin El actor Que hizo de Rasputin En la película De De Kirvan Vamos De Zeus Lo habría clavado Creo yo Creo que incluso mejor Que Que Raselkrum Que os va a saltar El copyright Eso es otra Vale Creo que es mejor Que Raselkrum Porque Raselkrum Si que es cierto Que se veía muy Muy bien En Graditor Estaba fuerte Y demás Pero los años Lo han sentado muy mal Vamos a pasar Pero Zeus Ya en la mitología Aparte que Esa persona De los homies Zeus ya en la mitología Su personaje Es un divertido Se va por ahí Con todas Sí, pero En mejor condición Pero porque Bueno Depende también Si están mirando Esculturas Los escultores Lo hacían como querían Tampoco es que A ver Las esculturas De normal Presentaban a A los dioses Así como Deca Se pasaban en el deca Sí, sí Entonces Que de hecho Las olimpiadas Vienen de ahí O sea De Claro, claro De los récords deportivos Claro, pero Si Zeus Hace 2500 años En la antigua herencia Era joven Y divertido Ahora Aunque sea un dios inmortal Puede irlo envejeciendo Y por eso aún no está así Tiene sentido, ¿no? Mira Odín Odín no es que estuviese Odín no es que fuese El más mazado de todos Hombre, pero Odín era Un dios más Respetado Zeus Zeus Se le tenía más miedo Sí, sí Pero se le tenía más miedo Zeus es más así De juerga De orgía De esa silla Y no creo que Odín se le hable a Odín Banquetes Banquetes Esa silla También era mitología Ya, pero Dicen que es el dios Más importante Más antiguo Más antiguo Más sabio A ver Dudo que sea más antiguo Que Odín Eso para empezar Porque Odín te lo pintaban Como el padre de todos Pero el padre de todos Dentro de la mitología Normal Y puede que este sea El más antiguo Y el más sabio Dentro de su mitología Hablan de que sea más antiguo Más sabio Dentro de la ciudad de los dios Es que en principio Están todos Más sabio Tú lo ves más sabio Este que Odín Sinceramente Bueno, el que sea un wolf No significa que no sea sabio Si fuese sabio Sabría O sea Habría sabido Cómo actuar Frente al Al tipo este Al villano Y era un cagado De mierda No sabía nada O sea Thor Con mucha menos experiencia Tuvo más huevos Sabía mejor Cómo actuar Y dijo Mira A este lo derroto Aunque me cueste la vida No es que no supiese Cómo enfrentarse Es que pasaba de todo No, es que tenía miedo Estaba cagao Estaba cagao Odín no se habría cagao Literalmente Odín había dicho Thor Ven para acá Agua por este Odín ya es un dios más guerrero En la mitología Que Zeus Odín aparecía ahí En medio de la batalla Con su caballo Y decía He llegado Odín en la mitología Ya es un dios guerrero Zeus no Zeus libró batallas En su juventud Y tal Pero mayormente En la mitología Es eso Es juerga Banquetes Orgías Y podían ser Todas sus hijas Menos A One the Woman Esa también Y las que están a poner Son sus hijas Son Atenea Artemisa Y... No sé si a Florita Estará por ahí Es que esas son diosas Que tendría que haber presentado mejor Sí, podría haber mencionado Bueno, no es que haya tiempo de mencionar No es que Zeus vaya a ponerse a decir Mira, estas son mis hijas Pero no es una pequeña referencia Coño, es Atenea O sea, algún rasgo De vestuario Que los relacione más Como el casco O el mochuelo Algo así podrían haber sacado Que iban todas Pertemente igual A vestir También sale por ahí También hay algún tío Por ahí Uno puede ser Adonies Creo que hay uno Al lado de Zeus Que puede ser Adonies Que era el El copero de Zeus También hay que decir Que faltan muchos dioses De muchas religiones Sí, bueno, pero es un general Se supone que la ciudadesa Es mucho más grande Se supone que ahí están todos O la mayoría de los dioses Lo que no entiendo Vale, se supone que Zeus es entre comillas El dios más antiguo Y... El más sabio Vale, y los dioses egipcios Que son más antiguos Históricamente son más antiguos Dentro de Marvel Puede ser que Zeus Esté sin antarquillos Vale Y el dios cristiano Y el dios de los dioses humanos Son mucho más modernos Hostia De igual Tendría que haber estado Eso, tío Eso es muy importante, ¿no? Pero son mucho más modernos Al lado no lo pueden representar Y el Zeus cristiano ¿Por qué no? ¿No sabes cómo va el... ¿No sabes cómo va el... 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 El islam? Ah, bueno Capaz se meten en el cine Y reventar a Obama Pero ya lo que es Es que no pueden representarlo ¿Por qué? Porque la norma del islam Es esa Que no se puede representar a Alá En el cine, ¿no? No se puede representar En ninguna imagen Solo con un símbolo Y el dios cristiano La mayor parte de la población Estamuliense o europea Es cristiana Hubiese generado Una controvestia Joder Joder Luego también faltan Dioses del hinduismo Yo no vi ninguno Tampoco Puede estarla por arriba Por las últimas filas Bueno, bueno, bueno No me convence eso De que Zeus sea El más sabio Ni el más nada Porque no lo es Ni es el más sabio Ni es el más antiguo Ni el más poderoso Puede ser Puede ser el más poderoso ¿Eh? ¿Puedes? ¿De las religiones? ¿En la vida real? No Digo No Digo dentro de Marvel Ah, de Marvel Porque si a Thor Si a Thor o a Odin Les atraviesan con el hueso Todo el pecho Mueren Y a Loki O los demás Dioses De Asgard Sí Ya Personajes de Asgard Han muerto por menos A ver Heimdall murió por mucho menos Y era un dios también No, pero el amigo de Thor Uno que se ha asesinado por Gela En la primera película Un gigante de hielo Lo atraviesábamos Con un montón de hielos Y solo le vive como si nada Pero una cosa son los hielos Un gigante Coño, pero atraviesa De lado a lado Y son un montón Pero una cosa es eso Y otra cosa es El rayo de Zeus Con el poder de Thor Vamos a ver Eso ya son palabras mayores Eso es como si a Thor Por ejemplo Lo atravesase de lado a lado Con el Stonebreaker No es lo mismo No es lo mismo El Stonebreaker es una chota enorme No me jodas Lo atravesado entero Vamos a ver A ver Yo creo que los dioses Dentro de Marvel Los dioses del Olimpo Son más poderosos Son por lo menos Más inmortales Que los de Valhara De luego Bueno Puede ser que sean más resistentes Pero más poderosos No creo A ver Si hace que Los de Valhara Son dioses guerreros Nosotros no Pero vamos a ver Pero son Pero pueden ser más inmortales Tienen mejores armas además Los de Valhara Si lo dicen No se llaman O es que tienen No no La más poderosa de Asgard Ah no no Bueno no si Dicen que son las armas Más poderosas del universo Si puede ser Esto es un brinqueo Pero aún así Vale Esto es un brinqueo es otra cosa Pero aún así Estamos hablando Del rayo de Zeus Con el poder de Thor Lo que pasa Y además Se cae de una altura Importante Si sobrevive a eso No creo que una pelea Venciese a Thor Sinceramente ¿Zeus? Zeus contra Thor Le daría una buena pelea Por lo menos en los cómics Le da una pelea de nueve meses Una pelea en los cómics vale Pero este En los cómics Zeus es más poderoso que Thor Vamos a ver Que me digas Este Zeus Contra el Thor gordo De Dignin Vale Pero contra este Thor Ni de coña A ver Ni de coña A este Zeus Lo coge Thanos Literalmente Y como hizo Hulk con Loki Y a tiempo Plas Plas Ahí de la boca Esperate Esperate En realidad En realidad lo vence Thor Porque lo sorprende Básicamente Lo coge el rayo Y se lo lanza Pero cuando lo ata Le hace así Con sus rayos Lo ata Y no se puede mover Thor No se puede escapar Eso también es importante Yo creo Yo creo que ese es más poderoso que él Es más Es mucho más viejo No se puede escapar Tiene más nivel de poder Es tipo Zeus es más que disparable Odin Luego ya De estos dos Cuál sea más poderoso En pelea Más pelea Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Claro Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Con Thor con el hachar De hecho Por algo Por algo Zeus Ha mandado ahora A Hércules Yo creo que es porque está herido ¿Eh? Yo creo que es Una porque está herido Y dos porque su hijo Histónicamente Hércules coge a Zeus Le dan así el martillo Y lo dejas tampado De ahí Y él no se levanta más Hércules lleva Hércules lleva Hércules Las cosas como yo Hércules lleva Una maza o agarrote Nunca ha llevado un martillo Bueno es una maza o agarrote Lo que sea Pero es que como se lo lance Lo deja ahí clavado ¿Tú has visto cómo sale el señor? De la película Es un gigantón Yo no lo he estado tan grande Creo que es porque está muy cerca Está cerca pero Es un tío súper mazao Enorme Pero es que El otro parece un cosmo de McDonald's Sí Te le falta la corona del Burger King Pero ya no le jodas Tío Está hecho para salir En el puto anuncio del Burger King Con la coronita del Burger King No me jodas Ya no es por que esté más fuerte o menos físicamente Es por nivel de poder Como dios Digamos como entidad Zeus Yo creo que es bastante más poderoso Que todo Está a otro nivel Todo es que es favorable a Hércules Y Zeus es que es favorable a Odín No, no, vamos a ver, vamos a ver, dioses de la guerra, literalmente, pero una cosa es que tenga más habilidad para luchar, o sea, tiene más experiencia, Zeus es más viejo, Zeus es más viejo ahí en la mitología, pero es más viejo, pero se lo ha pasado ahí con mujeres, orgías y sus cosas, Odín, Thor, llevan toda su vida peleando, son los guerreros natos, también han llevado cientos o miles de años en paz, Odín, así luchar, pero igual tenía un poder impresionante de todo el mundo, ¡ah, eh! que el propio Thanos tuvo que esperarse a la muerte de Odín para ir a por las gemas, porque le tenía miedo, vamos a ver, ¡sí, seguro! porque si Odín le lanzó a Odín le lanzó a Franza, lo hubiese matado, ¿no te has sacado esa conclusión? Es muy sencillo, justo cuando muere Odín aparece Thanos, ¡qué casualidad! Cuando empieza a encontrar las gemas, ¡qué casualidad! Justo asalta, justo asalta, justo asalta a los Asgardianos, cuando muere Odín, antes no, no se lo ocurre en ningún momento a ir a Asgard, nunca, cuando los localiza, cuando llega hasta ellos, ya vaya buscando las gemas desde la primera de Vengadores, cuando ya habría tenido huevos a enfrentarse a Odín, y el lanza a la lanza y aunque esté en otro punto del universo le da, que Odín tenía una réplica del guantelete de infinito, Odín sabía de Thanos, ¡ajá! Y no hizo nada, y tampoco hizo nada al respecto, tampoco intento detenerlo, ¿por qué? Más razón me da es porque sabía de Thanos, y el otro, que también sabía de su existencia, no se atrevía a ir a por él, sabiendo que tenía antes el acto, lo sabía, lo sabía, yo creo que se respetaba mutuamente, no se tenía el uno al otro, no hubo miedo, pero el que se atrevía, porque Thanos no podía poderte oír, Thanos va a por Zeus y se lo viola, es que ni siquiera hace falta a Thanos, el calamardo coge al Zeus y lo empieza a estampar contra todos los sitios estos, Estamos hablando de un dios, yo creo que Zeus le daría mucha más pelea a Thanos, seguramente no lo vencería, pero le daría una buena, buena pelea, ¿cómo le va a dar pelea? Pero no físicamente, digo con el rayo, digo con sus poderes de dios, Sí, 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 mira, aunque esté ahí en su truñito, Thanos salta, le pide un puñetazo y lo manda a ver por culo, Vale, para eso tiene que alcanzarlo, si lo captura con sus rayos de dios, tipo como salgando, tipo como hizo un tipo, exactamente, de un tipo que se enfrentó al Hechicero Supremo, a Iron Man, a Spider-Man, a los Guardianes de la Galaxia, a todos a la vez y ninguno le pudo hacer ni un puto rayoño. Zeus no se ha afectado a ellos aún, no lo sabemos, vamos a ver. ¿Me estás diciendo que Zeus es más poderoso que el Hechicero Supremo? Sí, es un dios, el Hechicero Supremo no es un dios. Le abras el portal y lo parten dos, ya se acabó. Y luego se recupera, no es que se recupera todo. Sí, ya, le estás partiendo en dos, cabre la puta. Es como Deadpool, si Deadpool se recupera, ¿cómo no se va a recuperar el dios supremo? Pues mira, es un dios y no tiene la misma regeneración, ni que Deadpool, ni que lo vea, no... Pero sobrevivido. Vale, ¿qué más tenemos? Jane Foster, ha vuelto después de muchos años. Se ha puesto fuerte la tía, ¿eh? Sí, sí, la puta. Se ha dado aquí, sí. Bueno, pensaba que hace sí, pero es atriz, ¿eh? Ay, ay, ay. Yo sé que tiene cuarenta y tantos años. ¿Tantos? 40, 40 y pocos tenía. 40, 42. Tenía 30 y... No sé si tenía 30 y pocos cuando hizo la primera de todos. La primera creo que tenía 30 y pocos. Era joven, coño. Pero digo que se ha puesto fuerte. Ya, ya, ya. Y eso que a la edad le estaba sentando mal, pero oye... Ya no está para salir con el mismo atuendo que llevaba en la película esa de... ¿De qué? De Closer, ¿verdad? ¿Como sé? No sé cuál es. Sí, es ese más que se ha llegado a cuantas veces. Bueno, a ver, ¿qué más nos queda por comentar? El Korg este, el de Roca, tenía que haber muerto ayer. Tenía que haber muerto. Hubiese sido más motivador para Thor y por lo menos Zeus hubiese hecho algo destacable en esta película. No creo. No creo porque no es un personaje tan relevante como para que haya que matarlo. O sea... Pero, hombre... No hace nada, no hace nada. Vale, le sentaría... Su muerte le sentaría a matar a Thor. Pero no es lo mismo que si matasen a James Foster. No, 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 ya. Pero... Pero... Vamos a ver, ya, ya. Pero bueno... Igual que cuando mataron a Loki y que luego Thor apareció ahí... ¡Traven a Thoros! Sí, pero... Vamos a ver, una cosa es eso. Y otra cosa es un personaje cómico y irreverente que lo mantenga ahí solamente para hacer gracia. Vamos a ver. Pues mira, escuadrón suicida. Que... Sacaron la primera peli y luego eso nos quisieron quitar en la segunda. Metieron un castellano. Que los mataban a todos y acababan por culo. ¡Hala! Nuevo equipo. Una, no son los mismos. Dos. Es un grupo, ya de por sí, más cómico en general. No es lo mismo que... No es lo mismo que Thor. Hostia, es un tío nórdico. Vamos a ver. Pues ya está. Bueno... No sé si nos queda algo por comentar. Eh... Que por cierto, cuál será la próxima peli que nos toque ver. Porque es que yo hoy he perdido. Sí, eh... Black Panther. Mira que es un trailer aún. ¿Black Panther? ¿Cuándo ves? ¿Cuándo ves? Wakanda Forever en octubre o noviembre. Ah, sí? Hostia, hasta octubre o noviembre tenemos que esperar más. Sí, así es. Hombre, ¿es un trailer? ¿Ningua antes? Yo, yo, eh... No, no ninguna. Yo creo que van a sustituir a Black Panther por Nakia o por Shuria. No sé, la verdad. O sea, sale Black Panther en la peli... En la peli... En la peli... En el trailer. Yo te llevo diciendo desde 2020 que se la vieras. Sí, a ver... No te la has visto aún. Ya... Porque hay que parecer que está con Star Wars. Vamos a ver... Es que Star Wars está sacando. 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 Es que Star Wars está sacando el trailer de Andor. Claro. Esta es la serie de Obi-Wan, no te la has empezado. La de Boba Fett, tampoco. Sacaron la de Ahsoka y tampoco. Mira, Andor y Ahsoka te garantizo que las veo cuando las sacan. Y la de Obi-Wan, ¿no? Esa es la idea. Ya la he sacado y no la he visto de momento. Ya la he ido viendo. Eso lo dices siempre y al final está a las tres años mínimo. No lo has visto. Yo porque no tengo Disney Plus, por eso cuando ahora ya pueda tenerlo, pues... Es que Youtube no paga. Son unos ratas. Eh, 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 eh. Sin sudar animales. Eh, 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 eh. Pero bueno... Hay más ratas en Youtube que los que tiene la chica rata de Juan Suicida. Hay muchos vídeos. Pero bueno. Chiste malo. Bueno gente, llevamos... Buah, más de media hora, eh. Madre mía. Pues... A ver, le voy a dar en cuenta. Cuando llevamos media hora de... Más, más. Le voy a dar en cuenta. A ver, en mi opinión... Esta es una peli de... Cuatro estrellas. No hemos hecho nada de Gorr. Bueno. Tenemos que comentar. Gorr con la espada mata dioses, plagiada de Wonder Woman. Un poco sí. Gorr con la espada mata dioses contra Thanos con la espada doble, eh. A ver... Yo creo que la mayoría de Thanos. No, no sé. Pero... Gorr podría escaparse por esto de esconderse ahí. O sea, de desmaterializarse... Pero... Pero de eso a vencerlo. Podría escaparse. Sí, de eso a vencerlo. Lo puede sorprender, pero... Vencerlo no. No. Hombre, a ver. Podría sorprenderlo igual que Gamora sorprendió a la... Al Thanos falso y le cortó el cuello. Una es que se dejó sorprender porque era falso. Ah, bueno. Dos es que sorprender a alguien de golpe y no se puede llamar vencerlo. Técnicamente sí. Bueno, pero vamos a ver. Eso no puedes decir que te has afectado debido a has vencido. Vamos a ver. Lo has derrotado. Pero no puedes afirmar que eres superior. Bueno. Fingor ahí en blanco y negro, ¿no? ¿Se has acabado el color? Ya, ya, ya. ¿Qué chiste dijimos la otra vez en el parque? No me acuerdo, tío. Algo del color. No me acuerdo. Las cabras. ¡Hostia! Se nos olvidaban las cabras, tío. El que hago en la puta, la cabra de Parque Jurásico ahí. El puto mame de la cabra ha triunfado tanto que lo han metido en Marvel, tío. Literalmente. Siendo así cómico no está mal. Bueno, bien, vale. Los putos gritos de las cabras. Es que son la hostia, tío. O sea, yo después de ver la peli de Thor, estuve buscando gritos de cabras y realmente son así. Claro que son así. Esos son sonidos normales. Esos son sonidos de cabras. Parece que están locas. No, son así. Vamos a ver. Madre mía. Esta cabra está loca. Es un meme. 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 Sí, 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 sí. Lo que tengo que aguantar. ¿Qué más tenemos? Eh... Eh... Ercúres... Vale, 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 vale. Las escenas por crédito. Ya lo dice Zeus. Antes los dioses éramos algo respetados, éramos algo admirados. Cuando nos hemos convertido en un chiste. Yo creo que estaban refiriéndose a las escenas por crédito, eh. Antes eran respetadas. Antes eran algo esperado. Esperado el estado así. Hostia, hostia, hostia. A ver qué sale. Y siempre te... Siempre o la gran mayoría de veces te satisfacías y te decían... Te jago... Claro, ya llevan cinco años que se están riendo de la gente. Vamos a ver. Ya no es que sean cómicas. Es que se están riendo de ti. Están riendo de ti por esperarte y por esperar con ansia. Vamos a ver. Vale. La próxima vez nos hacemos todos un Twitter y vamos al Twitter de Maravillet. Hijos de puta, me cago en tu puta madre. Para esto hemos esperado que vamos a ver la próxima película. Que os jodan veces mejor. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Tú lo has dicho. Lo has dicho. La presa hay que decirles para picarles. Para picarles. Eh... Vale. Vale, vale, vale. Esta película, entre la primera con Hércules sobre todo y la segunda, aunque no sea tan destacable, con Jane llegando a la bajada con Heimdall otra vez, eh... Esta película tiene las escenas por escrito que más me han gustado desde... No sé si desde... Desde hace mucho tiempo, eh. Desde hace mucho tiempo, sí. Sobre todo por la salida de Hércules. Como mucho lo de Venom en Spider-Man. Que se queda ahí Venom en el UCM. No, diría que estaba mejor. Esos son tus amantes. Sabiendo que Venom se ha quedado en el UCM, eso emociona. Dejan puertas abiertas. Pero el Hype con Hércules es muy grande, eh. Ya, ya. El Hype con Hércules. Todos querían golpear a Hércules contra Thor. Sí, sí, sí. Que ahora, por cierto, Thor tiene una hija adoptiva. Sí. Yo creo que debería darle la adopción. ¿Eh? Yo creo que debería darla en adopción. No lo veo a Hércules como padre. Ni juntándose con los Vengadores ni tal. Ya no va a poder irse por ahí haciendo de superhéroes tanto. No, eso no. Es que... Es que ahora van a hacer a los nuevos Vengadores que... Ya va a ser fuera de la saga del infinito. Y van a ser nuevos. Ya no va a estar con Thor. Ya no creo que... Bueno, puede decir que Thor salga en el último momento ahí con aparición ética. Como todo en Infinity War. Pero Thor tiene que volver. Una más por lo menos. Sí. Thor regresará. Vamos a ver. Pero yo creo que como protagonista. Yo creo que irá más por su línea. Y que si van a meter una gran saga dentro de los Vengadores. Que aparecerá en el último momento para combatir. ¿Sabes? Básicamente. Porque es un Vengador veterano. Los otros son principiantes. ¿Sabes? Ahora van a meter seguramente a los Eternals si salen. Que no lo sé. Sinceramente. Porque a lo mejor puede que se vayan con Guardianes de la Galaxia. Y Guardianes de la Galaxia vaya por su lado también. Pero yo creo que estará en Shang-Chi. Spider-Man. Bueno, Doctor Strange que os vuelve a salir también. Capital Marvel. Miss Marvel. Wong. Que no falte Wong. Seguro. Wong está en todas partes. Exactamente. Eso no me gusta el Lee. Sí, sí, sí. La aprendiz de Ojo de Alcon. Claro. Bueno, Ojo de Alcon puede que vuelva también. Sí. Está ya entrado en años. Pero bueno. Nick Furia tiene que volver una de esas. Por lo menos en la de la segunda Capitana Marvel. Has visto ya imágenes ahí con barba. Está coludicente. Está coludicente. Está coludicente. Hostia. Nick Furia. Nick Furia. Lo tendrían que hacer así con el pelo un poco grecia así blanco. ¿Sabes? Como lo hacen en los dibujos animados. Que siempre se llevan en el parche. Y con un poco de pelo blanco ahí. Imponente y que ponga respeto a como ha sido siempre. Eso bueno. Con el parche y todo. Pero con el parche y lo del gato. Es lo peor que han hecho Marvel desde mucho tiempo. Que del gato. Como perdió Nick Furia. Bueno, un gato extraterrestre. Pero no le fastidie. Vamos a ver. Pero no le fastidie. Vamos a ver. La nueva habilidad del millón. De componerse y descomponerse. Y su puta madre milagre. Que se la ha sacado de la manga. ¿Por qué no hizo el sol con un pajera? Vamos a ver. No se le ocurrió. Se ve que el millón entró en depresión. Y hasta que copió a la otra y dijo. ¡Tetas! Digo mujer. Digo una nueva poseedora. Pues ya se le entiende la chispa. ¿Sabes? Vale. Profeta. ¿Qué más tenemos? Básicamente ya está todo, ¿no? Sí. Y bueno. Como iba a decir. Yo considero que esta es una peli de cuatro estrellas. ¿Tres, cuatro? ¿Tres y media? No. Yo diría cuatro. Es muy disfrutable. Pero no se diga. Hostia que buena es. Hombre. Es que yo siempre he dicho. Que hay pelis que superan las pelis. Las cinco estrellas. O sea. Son muy pocas. Pero para mí hay pelis que son de seis. Que son contadas con una mano. A ver. Por poco. Que me guste Ragnarok. Porque no me convence. Ragnarok es de tres. Así tan cómico y tan eso. Ragnarok es muy disfrutable. Es muy disfrutable. Pero no tanto como esta. No la veo. Yo creo que Ragnarok la veo más disfrutable que esta. Medio meten a Hulk. Medio meten mal. Bueno. Medio, medio. Pero yo creo que Ragnarok es más disfrutable. Con Loki. Para nada. Con Ragnarok es un cachondeo pero de los malos. Y estas de los buenos. ¿La han sabido dar un buen papel? ¿Has visto lo de las cabras? Sí. Las cabras es un buen alivio cómico. ¿Sabes? No es ridiculizar a un personaje porque sí. Eso ya. Como ha sido con Hulk. Mira como se veía el ladero de Ultron. Y luego lo cogen a él. Dos cosas. Lo comienzan como un bebé gigante. ¿Cuándo se ha visto a Hulk así, tío? Dos cosas. Lo de que Hulk y Thor son ya ridiculizados siempre. Y eso ya está sumido. No, pero no hasta ese punto, tío. Mira, tío. Mira, tío. Mira, tío. Mira, si no Hulk en Endgame. ¿Vale? Esforciendo burritos a la gente, eh. Ya, pero ahí ya era Bruce Banner. No era Hulk. Era Bruce Banner con el cuerpo de Hulk. Pero si ya pretende ser cómico en parte. Pero era Bruce Banner. ¿Vale? No estamos hablando de Hulk. El mismo que en la primera peli cogió a un Leviathan y lo paró con una mano. Mira. Mira, mira. Era super imponente en la primera y la segunda. Thor tuvo... Cogió a Ultron y lo mandó a tomar por culo. Thor tuvo su última aparición importante en condiciones en Infinity War. Después lo hicieron gordo. Pero en Endgame aún estando gordo. Sí, sí, sí. En Endgame aún tienes un par de momentos buenos, pero en general la última aparición digna de Thor es en Infinity War. Después en Endgame no hicieron gordo. Se puede explicar un poco el tema de que este gordo, porque muchas veces a los tíos así gordicos también se les ha representado gordos. Los vikingos siempre se han representado gordos. Sí. Anchotes o grandotes, no gordos como tal. Pero bueno. No así con todo lo que dice, madre mía. Son gordos. Ese sí que es del Burberry King. Ese sí que está como para ir a poder. Ese es del Fortnite. Ese también. Ese es un gordo gamer. Es un gordo gamer. Claro que sí. Solo le falta ser youtuber. Sí, sí, sí. Ahí con los cascos y todo que yo ahí. Madre mía. Bueno, gente. En mi opinión, cuatro estrellas. Y le voy a dar un ocho porque sinceramente es buena. Va a ser una película independiente de Thor, que las anteriores me parecían flojas. Bien. La primera era básica. Floja no, era básica. Sí, básica. La segunda... La segunda... Un poco aburrida. Sí, flojera. La tercera era para, en mi opinión, coger y tirar una piedra a Marvel. Porque es que... A ver, a ver. La tercera, demasiado cómica. Lo de Gela está bien. Gela es una villana. La tercera es demasiado cómica. La ha muerto de ahí. Está bien. Muy rápida, pero bueno. Me queje mucho de Ragnarok. Me sigo quejando, pero una vez que has hecho ya que es así cómico y tal, es muy disfrutable. Pero esta peli tiene una esencia que no tienen las anteriores. Y es que esta es una peli de dioses. Las anteriores eran películas de Thor superhéroe. Pero es que esta tienen al carnicero de dioses. Por eso es así. Esta es película de dioses. Independiente. Repito, porque no mencionan a ningún personaje más. Sí, sí, sí. Seguro que no mencionan a nadie. Que yo recuerde, ¿no? Aparte de las referencias y demás. Sí, bueno. Vale, sí, sí. Lo aceptamos ahí yo. Tres, tres y medio, tres, tres días y medio de un siete. Bueno, yo le daría cuatro, sinceramente. Y bueno, pues a ver qué nos depara el futuro de Marvel. Que hay que comentar también series. La del Caballero Luna está también por ahí, que no hemos dicho nada aún. Dicen que también quieren hacer una nueva de Devil, que ya vimos aparecer en Spider-Man. Sí, sí. Y ya veremos, gente. Tenemos una infinidad de series por comentar. Bueno, y series más antiguas también podríamos comentar también la de Agentes de S.H.I.E.L.D. La de... ¿Eso no está en Netflix? No, está en Disney Plus. ¿Ah, sí? Todas las temporadas. Es la más larga de Marvel. Lleva desde 2013, no sé si sigue activa hoy en día, ¿eh? 2013 o 2012, no sé. Hace mucho, ¿eh? No sé si se acaba en 2019 o algo así. No, creo que... No sé si se activa hoy en día, no lo sé. Hostia puta. No lo sé, no estoy seguro. Agente Carter también la podría comentar. Esa me la vi y era, la verdad, muy buena. Con ceje y flojo, pero muy buena. Y... Y eso, tío. Mira, si te quieres ver a Agente Carter, mírate justo antes a la de Capitán América, porque literalmente, donde empieza Agente Carter, acaba Capitán América. ¿Qué se activa? No, está muy bien la serie, muy bien. Muy bien, claro. Pero bueno, gente. Vamos a ir dejando por aquí. Madre mía, tres cuartos de hora de review. Me cago en la puta, ¿eh? Siempre con Marvel nos enrollamos mucho. Es que no merece, vamos a ver. Claro, claro. A ver, a ver, ¿qué más? Bueno, ya está. Es que ya ha estado comentado. Bueno, así por encima. Pues nada, gente. No sé qué películas más tendremos de Marvel aparte de... Black Panther, luego viene... ¿Todo este año? No, este año solo queda Black Panther. Después está... ¡Joder! Tres años, contas más quieres. Bueno, bueno. Black Panther, después viene At-Man. ¿Cuál? At-Man. Y la vispa... La tristea ya en el universo cuántico. Sí, sí. Que saldrá Kang. Buah, lo mismo que duis. Kang dicen que va a ser luego Thanos. No, nada más. Ya te lo. ¿Qué más pedimos? Ah... Ha sido con Black Panther... ¿Crees que lo del universo cuántico tenga algo que ver con los multiversos? No. Pero el universo cuántico... Yo no creo que lo hubiéramos presente en una película relevante, eh. A ver, no, no, no. Lo cuántico... Facilita lo del viaje en el tiempo... El mundo en el tiempo... Algo tendrá que ver. El tiempo en el mundo cuántico... ¡Todo en Marvel está conectado! Pero... Fíjate, At-Man y la vispa que parecía una película más y al final fue determinante en el game. Ya, ya, ya. Pero bueno, de lo cuántico a lo multiversal yo creo que es importante. Lo multiversal es más mágico. Es más abrir un portal. Lo cuántico es viajar el tiempo con más conciencia. En fin, gente. Lo dejamos por aquí. Lo he dicho próximamente. Trataremos de comentar series. Y a ver si este se espabila y se ve alguna serie más. Que estás de vacaciones, cabrón. A ver si este se espabila y se pone Disney Plus. Pero tú estás de vacaciones. Tienes más tiempo que yo, cabrón. Eso no es mi compasión, te pagan. Bueno, gente. Lo dejamos por aquí. Like. Suscribiros. Y activar campanita. ¿Y si no quieren? Pues la activan igual. Eso. Que os enteréis, joder. No, pues ya está. Está claro, ¿no? El mensaje está recibido. Recibido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ah. Te iba a decir. ¿Por qué es Batman? Porque soy la justicia. Bye. Adiós. 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 Adiós.